¡Chiste! ¡Chiste! Había una vez una gorda tan gorda, pero tan gorda, que cuando se casó, no se casó de largo, sino de ancho. ¡Chiste! Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, mijo. ¿Cómo le ha ido? Doctor, yo me encuentro muy mal. Pero yo lo examino. Uy, señor, usted está muy enfermo. Necesito que me dé una segunda opinión. Que usted es muy feo. ¡Chiste! ¡Chiste! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló, buenas tardes! Oye, aquí lavan ropa. No, señor, está equivocado. Uy, ustedes sí son puercos. ¡Chiste! ¡Chiste! Ey, mi llave, ¿qué más? Ay, estoy muy triste, estoy molesto. ¿Qué le pasó? Yo tengo un teléfono y no me llaman nadie. Esta mañana nada más que sonó. Ah, pero yo no sé por qué te quejas, siquiera son esta mañana. Sí, pero sonó porque se me cayó al suelo. ¡Chiste! 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 Pregunta, pregunta. ¿Tú sabes por qué llora el tigre del cereal? ¿Por qué llora? Porque chocó creepy. ¡Chiste! 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 ¡Chiste, pregunta. Yo hice el amor tres veces con mi esposa antes de casarnos. ¿Y tú? Yo también, pero no sabía que se iba a casar contigo. ¡Chiste! ¡Chiste, chiste! ¡Chiste! Pregunta, pregunta. Tú sabes cómo desinfectan los patusos del agua ¿Cómo? Las tiran del décimo piso Para que se maten las bacterias